Los deportes en el gobierno de la línea. Los resultados completos del béisbol de la República Dominicana. Las Águilas ganaron el tercero en línea. El Torito recoge bates de manera simbólica. Zach Borestein disparó un cuadrangular solitario en el octavo inning que decidió la victoria de la remontada de las Águilas Cidáeñas 4-3. Sobre los Toros del Este, fue el tercer triunfo al hilo de las Águilas 5 ganados 9 perdidos que ahora comparte la quinta posición con los Gigantes del Cibao con 5 y 9. A medio juego de los Toros que se encuentran en el cuarto lugar. El Torito recoge bates simbólico. El merenguero Héctor Acosta el Torito quien entonó las notas del himno nacional y lanzó la primera bola. Deportes. También fue recoge bate del equipo amarillo, pero de manera simbólica durante la primera entrada debido a que no cumplía con los requisitos establecidos por la Liga Dominicana de Béisbol Lidón. Deportes. Acosta observó el partido desde las gradas, gozando con el triunfo amarillo de anoche 4-3 sobre los Toros. En el otro partido, Langnan y Liriano guiaron al Lisey ante los Gigantes. Deportes. John Langnan silenció los bates, Franco Macorizanos y Rimmer Liriano remolcó tres vueltas para que los Tigres del Lisey vencieran ayer 8-5 a los Gigantes del Cibao. Con el triunfo, los Tigres rompen una racha de dos derrotas y se mantienen en el tercer lugar de la contienda, con foja de 8 ganados, 6 perdidos. Deportes. Coloca su récord de 3-4 como dueño de la casa, mientras que los Gigantes del Cibao 5-9 perdieron por tercera ocasión seguida. Deportes. Los Juegos de hoy. Los Leones del Escogido frente a los Gigantes. Las Águilas Sibaeñas frente a las Estrellas Orientales. Los Toros frente al Lisey. Todos los partidos a las 7 y 30. Los Deportes. Siempre recuerde que están en YouTube José Canalda. Suscríbete a mi canal. Hasta mañana.